¿Qué tal? Un gusto que nos acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este tema. La compañía española Intexa Inarsa acertará las bases del futuro sistema de transporte público del área metropolitana de San Salvador. La empresa realizará para el Ministerio de Obras Públicas y Transporte el estudio de viabilidad para implantar un sistema de transporte que correrá a lo largo de 21,6 kilómetros con una infraestructura elevada, según explica en un comunicado publicado este martes en Madrid. El ministro de Salud, Francisco Alaví, dijo este martes que se habilitará una herramienta digital para solicitar SIDA para recibir la vacuna contra el COVID-19. Desmintió que la solicitud de la inmunización deba hacerse a través de una llamada al 132 del sistema de emergencias médicas. Y cerca de 3.500 centros educativos públicos de El Salvador abrieron sus puertas este 6 de abril para el retorno gradual de sus estudiantes, informó la ministra de Educación, Carla Jananía. Junto con las instituciones de educación privada, suman en total más de 5.000 centros con permiso para abrir. Sin embargo, las instituciones privadas tomarán la decisión de cuándo empezarán a recibir a los estudiantes. Un incendio de grandes proporciones se produjo antes de la una de la madrugada de este martes en el parque Barbios de San Miguel, informó el puerto de Monteros. El alcalde Miguel Pereira, del FMLN, dijo que en el parque había 466 puestos, de los cuales 370 resultaron afectados, lo que equivale a un 80% de los comercios. Según Pereira, el incendio comenzó en el sector de la caseta de la Policía Nacional Civil, en la calle Chacarrastique y la intersección de la calle José Simeucán-Lasco. El fiscal tendrá que operar a mención que se iniciará una investigación para determinar si ha existido una opinión. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.